¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy, en este video, les quiero contar rápidamente de dónde surgió mi terror al odontólogo. Esta historia, la verdad, es muy sencilla, pero se las quiero contar porque a veces hay ciertas fobias que se nos desarrollan gracias a situaciones que nos pasaron cuando éramos pequeñitos. Cuando yo era niña, primero me llevaban donde un odontólogo que quedaba en algo que es de salud que se llama Confama y allí no me iba tan mal. Yo no sé por qué, cuando yo era pequeñita, no sé qué problema detectó el médico, pero él recomendó que me pusieran todos mis dientecitos plateados. Incluso de eso hay un video que está en BH. La verdad no sé si se puede recuperar porque es un video muy viejo y no sé si aún mis papás lo tengan. En ese video salgo yo toda bella y hermosa, toda pequeñita, con un peluche de muelita que aún me acuerdo muy bien de él, donde le explican a mi madre qué es lo que me tienen que hacer. Ese médico, la verdad, era muy amable. Lo único que recuerdo de esa experiencia fue sus guantes en mi boca, fue sus manos con sus guantes. Yo no sé, esa sensación siempre me marcó, pero no fue nada doloroso. Después, como yo era una niña que comía muchos dulces, a mí me encantaban los dulces, las chucherías, el mecato, como les digan en sus países, mis dientes empezaron a tener caries, sobre todo las muelitas. Y a mí me llevaban ya no donde ese odontólogo, sino donde otra odontóloga que tenía su consultorio en su casa. Esa señora, ustedes no se imaginan lo horrible que era. Yo creo que yo desde niña siempre había tenido como sensibilidad en esa parte de los dientes, pero esa señora me trataba súper mal. Ella era demasiado, demasiado, demasiado brusca, y cuando me sacaba las caries, ustedes no se imaginan cómo metía ese aparato hasta el fondo y a mí me dolían horribles mis muelitas. Tanto que yo como que me pegaba de la silla para soportar el dolor porque yo pensaba en esa época que me tenía que aguantar todo lo que me hicieran. Yo era chiquita, ella era grande y yo sentía que tenía que respetarla, así que yo soportaba todo eso. Pero ustedes no se imaginan cómo me dolían mis dientes. Ella como que metía eso súper duro y me excavaba mis muelitas y yo sentía que me iba a quedar muequita. Después de eso yo le cogí demasiado, demasiado, demasiado miedo al odontólogo. La verdad ella fue una persona demasiado brusca, una persona que me trataba no mal, porque yo no iba a decir que mal, sino que no era delicada y más que yo era una niña. Entonces ella metía eso muy, muy, muy profundo. Tanto que ustedes en serio, en esos momentos, ustedes no se imaginan, yo estoy sintiendo dolor en mis muelas porque recuerdo esa traumática experiencia. Esa señora en serio me hacía horrible, yo recuerdo cómo era su silla, yo recuerdo incluso cómo era su casa. Y la verdad para mí era muy traumatizante cuando mi madre me decía que me tenía que llevar donde ella. Esta señora fue muy brusca, yo no sé si será lo mismo con los niños que le tienen miedo a las inyecciones, la verdad no sé si se desarrolla de la misma manera, pero a mí eso me marcó de por vida. Luego de muchos, muchos años, cuando yo dejé de ser niña, cuando crecí me volvieron a parecer caries, pero me di cuenta cuando fui al odontólogo que ese miedo persistía. Yo trato de decir que no le tengo miedo, aunque si lo pienso mucho porque si lo digo más, como que me lo creo aún más, entonces se vuelve una circunstancia peor. En la última experiencia que tuve con el odontólogo, pegué una llorada horrible. Luego de eso tuve una cita de revisión y ustedes no se imaginan, la he aplazado como dos veces, porque me da mucho miedo, tengo un dolor en una muela y si me dicen que es algo del nervio, siento que me voy a desmayar. Quería contarles cómo surgió mi fobia porque la verdad fue algo horrible y fue creado por una señora que siento no me trató muy bien y no hizo muy bien el procedimiento, yo la verdad siento que fue algo, no sé, brusco, algo tosco, que no debía haber tratado así a una niña, sino que la debía haber tratado más amablemente, con juegos, con otras cosas, es porque la verdad me dejó marcada de prohibido. Muchas veces las fobias nos resultan por cosas que nos pasan constantemente, por ejemplo yo le tengo mucha fobia a que me pongan suero, siento que me voy a morir y es porque muchas veces me lo han puesto, es algo como que me traumatiza. Así que muchas, muchas cosas que nos suceden seguido en muchas ocasiones nos pueden dejar un miedo, algo horrible en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos permite avanzar. Sé que a las miedos hay que enfrentarlas, así que muy próximamente tengo cita en odontología, espero me vaya muy bien, mi odontóloga es muy amable, es muy tierna y sé que me va a tratar de lo mejor del mundo. Y bueno, quería contarles cómo surgió esa fobia al odontólogo, si les gustó este video espero me den manita arriba, si ahora es nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!